No, ya no pienses en llorar ¿De qué vale lamentar? Lo pasado pasó Si ese amor terminó Otro amor puede llegar Nunca es tarde para amar Y volver a ser feliz Sonríe, no Para que la soledad Cuando la felicidad Puede hacerte sentir Como es de no vivir Nunca dejes de soñar Y mañana al despertar De la vida con amor Sonríe, no No, nunca dejes de soñar Y mañana al despertar De la vida con amor Sonríe, no Sonríe Gracias.